¡Suscríbete al canal! ¿Este? No, amor. ¿Sabes cuál estoy viendo? Este. Muéstame. Mira, sin mangas. Te es más bonita, corazón. Sí, bueno, lo escogemos. El smoking que tú escogiste tampoco está para nada mal. ¿Estás nerviosa? No, ¿por qué? Pues en menos de un mes ya es el día. Sí, yo sé. ¿Y tú? ¿Qué se siente dejar de ser solo? Pero para siempre. ¡Ah! No, no. No he pesado en eso, realmente. ¿Y qué vamos a hacer con la recepción? Mira, mi amor, yo había pensado... Es más, acá en las revistas hay una opción súper... Doctor, buenos días. Buenos días, señora Carolina. Es que tiene una llamada. ¿Quién es? Es Marina Torres. ¿Qué? ¿Se la transfiero? Ah, no. Yo la tomo fuera. No se preocupe. Gracias. Gracias, Carmen. Pero, mi amor, aquí la puedes tomar porque no hay ningún problema. Mi amor, no. Es una cuestión que tiene al buffet en muchos líos y... Tú sigue mirando revistas, yo la tomo fuera. No, no te pregunto. Ok. Marina, le dije que no me llame ni aquí ni a la casa. Sí, está bien, pero si nos vamos a ver, yo soy el que la llama. ¿Entendido? Por favor, que no se repita. Ahora sí, ¿qué me iba a decir? Carmen. Sí, señora. Una pregunta. La llamada que recibió Julián, ¿usted sabe quién es? Ay, pues es que no estoy muy segura, pero debe ser uno de los nuevos casos que él está atendiendo. Sí, señora. Ajá. Sí. Claro. Sí. Gracias. Sí, señora. Jaime, ¿estás ocupada? No te preocupes, dale, Caro, sigue. Ok. ¿Y esa cara? Eh, bueno, pero primero quiero saber que lo que te voy a contar va a quedar entre nosotras dos, ¿sí? Pero claro que sí. Ay, no me digas que ocurrió algo con los preparativos de la boda. No, 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 no. Primero quiero aclarar una cosa. Yo sé que Julián es tu colega, pero tú eres mi amiga de hace rato, ¿sí? Casi hermana, ¿sí o no? Sí, de hace muchos años, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué está pasando? Y quiero creer que por eso me debes más lealtad a mí que a él, ¿cierto? Mira, ya, déjate de rodeos, ¿qué pasa? Bueno, tú no has visto como a Julián, no sé, raro. ¿Raro cómo? Como si tuviera otra. A ver, Carolina, a ti se te zapó un tornillo. Ese hombre te ama y no hace sino hablar de esa boda día y noche. Sí, sí, puede ser, puede que me quiera, pero para las dos no es un secreto que él era bien perrito antes de conocerme. Exacto, era. Bueno, pero a todas estas, ¿por qué el tema? Mira, estaba en su oficina, le entró una llamada, se puso súper nervioso, todo misterioso, no quería que yo escuchara, salió. No sé, eso es raro. Y para mí, que la secretaria le está haciendo la segunda. Mira, caro, ahorita tenemos unos casos muy complicados acá en el bufete. Todos, todos aquí andamos con los nervios de punta. No, no, pero es que no es solo acá, no es solo eso, también en la casa. Lo llaman, cuelgan, él sale, contesta, no quiere que yo escuche, se pone nervioso, misterioso, eso no es normal. Ay, mira, caro, eso son cosas de trabajo. Ese hombre te ama. Además, si tuviera un amante, créeme, yo ya me habría dado cuenta. Y es que tú trabajas aquí a media cuadra, yo no creo que Julián fuera tan tonto de conseguirse un amante aquí. Bueno, y si aún así, Jimena, la tiene. No, es que yo estoy a punto de casarme y no me voy a arriesgar que desde el principio me planten cachos y yo ahí como una boba. No, yo no quiero eso para el resto de mi vida, Jimena. En una relación sentimental no puede faltar la confianza, además del amor mutuo. Pero, ¿qué pasa cuando uno de los dos involucrados siente que su pareja no le es del todo sincera? El episodio de hoy explora justamente un caso donde la fidelidad, los celos, pero sobre todo la amistad, se verán sometidas a una gran prueba para los tres involucrados y se desatará una gran rivalidad entre dos amigas. Recuerden que pueden utilizar nuestra etiqueta numeral Rivales, así como comentar en nuestro Twitter por arroba Mujeres al Límite e igualmente en nuestro grupo de Facebook Mujeres al Límite. Listo, Adriana, gracias. Nada. Las secretarias no han visto nada raro. No han visto entrar mujeres, Julián no sale durante las horas de oficina, todas las noches duerme contigo, así que la cuestión está solucionada. No tiene amante, punto. No, 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 no sé. No, es que eso no prueba nada. Tú sabes perfectamente que cuando los hombres van a hacer sus cosas, ellos se dan sus mañas. Mira, yo la verdad creo que tú estás viendo cosas donde no las hay, Carolina. Ese hombre te ama. Nada más ayer me estaba preguntando mi opinión acerca de una serenata que quería darte. Pues puede que sí, es que yo le estoy diciendo que no me quiera. Pero él es atractivo, las mujeres en la calle ahí se quedan boquiabiertas cuando lo ven. Yo no sé, yo estaba muy tranquila hasta hoy, pero pensé que había dejado su pasado atrás. Ya, ya no sé, ahora, ¿ahora qué? Pues que me voy a casar con él. Y para hacer eso yo tengo que estar completamente segura que él me va a hacer fiel toda la vida. A ver, ¿y cómo piensas hacer eso? No sé, no sé, pues estaba pensando, pero... Tú, sí, 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 tú, Jiménez, ¿tú me puedes ayudar? No sé, como si te le acercas... A ver, ¿cómo? Coqueteándole. ¿Qué? Sí, sí, tú eres súper bonita y si él me quiere ser infiel, tú eres la mujer perfecta para que lo haga. No, no, o sea, tú te volviste loca, yo no voy a hacer eso. Pero tú eres mi amiga, mira, es fácil, simplemente le echar los perros. Si él cae, sabemos ya, que no me caso con él, no es el hombre para mí. Pero si no sabemos que me está diciendo la verdad y punto. Mira, Carolina, esa es la idea más estúpida que yo he escuchado en toda mi vida. Además, yo no creo de verdad que Julián sea tan tonto como para meterse con una amiga y socia. Si se ha de conseguir un amante, no sé, una desconocida tal vez. Por favor, tú eres mi amiga, sí, mi hermana, no por mí, yo lo haría por ti. No, es que yo nunca te pediría una cosa de esas. Así que el tema queda clausurado. Mira, solo piénsalo, ¿listo? Es mi tranquilidad, es mi futuro, es mi vida. Yo no me pienso arriesgar. Y no me voy a casar con él si no estoy segura que me va a ser fiel toda la vida. Eso no puede ser verdad. Hasta la última palabra, créelo. ¿Y entonces qué vas a hacer? Nada, absolutamente nada. Pero de verdad, ¿tu amiga va a cancelar el matrimonio? No, mira, Adi, yo no tengo ni idea. Pero sea cual sea la decisión que tome, yo no pienso tener nada que ver ahí. No le pienso hacer eso a Julián, él es mi amigo. ¿Estás segura? ¿Y por qué la pregunta? No, pues porque todavía me acuerdo de todo lo que me contaste cuando lo conociste. Y me dijiste que era el tipo más lindo que habías visto. Sí, mira, eso no tiene absolutamente nada que ver. Julián es un tipo muy churro y cualquier mujer que lo conoce vota la baba por él. Pero pues, ellos se conocieron, se cuadraron, ahora yo soy colega de Julián y fin de la historia. Ellos se van a casar y punto. Sí, pero eso no es lo que habíamos hablado. Ok, bueno, mira, yo ya no me siento cómodo con esta situación. Sí, hay que tomar una decisión ya. Bueno, entiendo, pero yo no sé si podemos mantener esto más tiempo. Sí, no, yo llamo ahorita. No, todavía tengo que ver las opiniones antes de tomar una decisión del caso. Sí, no, yo llamo, gracias. Ok, hasta luego. Mi amor. Mi amor. ¿Qué haces aquí? No, pues es que esta mañana saliste tan rápido que olvidaste esto. Ok, espistado, gracias. No tienes por qué hacerlo, mi amor. No, mi amor, cualquier cosa que tenga que ver contigo, no, no es molestia. Sí. ¿Interrumpí? No, mi amor, líos que nunca faltan. Tú sabes cómo es esto, los abogados nos dedicamos a solucionar los problemas de los demás. Sí, lo sé. ¿Y de qué se trata el caso que estás solucionando? ¿Ah? La llamada que tenías ahorita al teléfono. Ah, era... Era una demanda por difamación. Entiendo. ¿Tú y yo estamos bien? Sí, claro, mi amor. ¿Por qué? No, no, por saber. Si algo te pasa, me lo dirías, ¿verdad? Porque sabes que puedes confiar en mí. Y te lo agradezco, corazón, pero no pasa nada. Bueno, está bien. Bueno, nada, mi amor, entonces, ¿qué te rinda? Me voy. Mi amor, cuídate mucho. Gracias por venir. Me salvaste la vida. Te amo y te adoro. Y eres la mujer del voto. También te amo a ti. Chao. 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 Si estabas buscando a Julián, está en su oficina. No, 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 te estoy buscando a ti. ¿Pensaste en lo que... en lo que te dije? Yo te dije, Carolina, que no tenía nada que pensar. Es un no. Pero ni por nuestra amistad. Jimmy, ¿entonces tengo que recordarte todas las veces que te hice cuarto con tus novios? ¿Cuántas veces me metí en Dios por cubrirte la espalda? Eso solo lo hace alguien que te quiere de verdad. Mira, precisamente por nuestra amistad es que no voy a ser semejante burrada. Y me parece muy maluco que ahorita me esté sacando lo que has hecho por mí en cara. Le entró otra llamada. Julián me está ocultando algo y tendría que ser muy tonta para no darme cuenta. Mira, si tú estás hablando de lo de mis papás... Sí, de eso mismo. Tú me contaste lo de tu mamá, que era buena mujer con él. De la noche a la mañana se consigue moza y se larga con ella. Ustedes dos tuvieron que pasar un infierno solas. Mientras que él se revolcaba con la otra y se aprovechaba de todo el patrimonio de tu familia. Mírame a los ojos y dime que no te duele. Evidentemente sí duele. Ah, bueno, entonces por favor ayúdame. Eso mismo me podría pasar a mí. Y la única forma es que tú me ayudes, pero no se te da la gana. Mira, no te pongas así, caro. Lo que pasa es que lo que me estás pidiendo es muy difícil. Tranquila. ¿Para dónde vas? Voy a hablar con Julián. Voy a cancelar el compromiso. Espérate, espérate. ¿Tú vas a cancelar el compromiso por unas sospechas infundadas? Sí, claro que sí, es lo mejor. Carolina, por Dios, él te ama. Ustedes son el uno para el otro. Sí, pero si yo tengo mis dudas nunca voy a estar tranquila. Yo no voy a dejar que arruines tu felicidad así. ¿Qué es lo que tienes en mente? A ver. ¿Eso quiere decir que me vas a ayudar? Pero, ¿no me dijiste que no ibas a hacer nada? Pues sí, pero es que Carolina está dispuesta a romper el compromiso con Julián. Y pues, yo la verdad no puedo permitir que eso pase. Es que Julián es mi amigo y yo estoy segura de que él es inocente. ¿Te estás oyendo? Dices que él es tu amigo y piensas ponerle una trampa que parece más de un enemigo. Usted es exagerada, simplemente es una insinuación sutil. Yo tampoco lo voy a acosar. Además, yo sé cómo hacerlo sin perjudicar a nadie. Y en cambio, la perjudicada va a ser otra, por meter las patas hasta el fondo. A ver, dime, ¿cómo piensas hacerlo? ¿Te le vas a meter en su casa? Ni loca, ¿cómo se te ocurre? Mira, eso ya lo hablamos con Carolina. Y en caso de que Julián caiga, yo no pienso estar a solas con él por nada del mundo. ¿Y qué va a pasar cuando te le insinúes? Si cae, perfecto. Y la novia lo manda al carajo, ¿cierto? Y si no cae, él va a pensar que eres una cualquiera. Y lo peor, que traicionaste a tu amiga. Además de la incomodidad de tener que seguir trabajando juntos. No, 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 mira. Con Carolina eso lo dejamos muy claro. En caso de que no caiga, sencillamente ella le va a contar la verdad. Y pues, seguramente él se va a sentir incómodo al principio por la falta de confianza. Pero después van a tener que arreglarse. Y en cuanto a mí, pues no sé, más adelante tendrá que entender que... que yo lo hice por una amiga. Ay, Jime. Estás poniendo lo más fácil de lo que realmente es. Yo solo espero que entiendas que estás jugando con fuego. No entiendo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mi amor, mira, ya se está acercando la fecha. No tenemos los centros de mesa, no tenemos los vestidos de las damas de honor. Nos hace falta a los músicos. Me acaban de llamar de la pastelería para que cuadremos la torta, para que aprobemos la que nos mandaron. Amor, dicho, son muchísimas cosas. Si no nos clonamos, no lo vamos a lograr antes del matrimonio. Por eso Jimena nos va a dar una mano. ¿Con qué? Mi amor, tú y yo sabemos que tú no eres muy experto en vestidos, colores, moda, etc. En cambio, Jime sí. Por eso ella se ofreció, pues, asesorarte con todo el tema. Mientras que yo hago todo lo demás, hay que hacer muchas cosas. Yo tengo que ir por la torta y luego ir a averiguarlo en la comida. ¿Y la torta y lo de la comida no es con la misma gente? Mi amor, si ves que tú ni siquiera sabes en dónde estás parado. No, mira, que hacen muy buenas manos. Bueno, pero ¿cómo vamos a poner a Jimena en esas, corazón? ¿Ella tiene mucho trabajo o no, Jimena? No, Juli, mira, no te preocupes. Yo ya adelanté todo el papeleo que tenía ahí en lista y... Pues, mira, ya está entrando la tarde. Dudo que también tú puedas adelantar algo de trabajo. ¿Ves? ¿Te das cuenta la clase de mejor amiga que tenemos, mi amor? Ah, y yo tengo algo por aquí. Les voy a dejar para que ustedes adelanten. Me ayuden a mirar cositas. Mira. Qué pesado. Y esto es una de las muestras que me dieron para que escojamos el vino de la boda. Entonces yo se las dejo, ustedes la prueban y me dicen qué tal les parece. Corazón, yo creo que eso es mejor que lo hagamos tú y yo en la casa, juntos. Sí. Además, sabes que no me gusta beber en la oficina. Sí, mi amor, lo sé, pero tenemos que adelantar. Mira que en serio tengo muchísimas cosas que hacer con respecto a la boda. No, 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 no. Mejor ir saliendo de esto de una vez. Además, ¿qué tiene? Mira, ya se acerca la hora de salida, cierran la puerta, nadie se va a dar cuenta y ya. ¿Listo? Eso es. Muy bien. Bueno, entonces yo me retiro, los dejo trabajar juiciositos, que hay mucho que hacer. ¿Verdad? Te amo, mi amor. Piénsame. Amiga, gracias en serio por lo que estás haciendo, ¿no? Yo veré. Chao, permiso. Ah, mi amor, esta noche llego tarde a la casa, yo creo, así que no se preocupen, no se afanen por nada, trabajen ahí tranquilitos. Chao. Voy por las copas. Bueno, pero ¿de qué color tiene que ser el vestido de las damas de honor si el de la novia es beige? Mira, tiene que ser, no sé, tal vez pueda ser azul claro o lila. Lo importante es que no tenga grabados ni cosas raras, que, pues, que no vayan a pagar la novia. En cuanto a ti, me parece que este traje juega perfecto. Con eso te vas a ver muy churro. O muy charro. Bueno, ya está todo listo, ¿no? Terminamos. Sí. Todas las tareas completadas. Exacto, pero solamente falta ver qué dice Carolina. Bueno, esperemos a ver qué dice. Jimena, gracias, fuiste de mucha ayuda. No debimos haberte pedido esto, en serio. No te preocupes y fue con mucho gusto. Bueno, voy a pedir un taxi. Juli, ¿vamos a dejar la botella en la mitad? No, no, mira que está muy rica y todavía no hemos decidido, pues, si hacer el pedido, ¿no? Estoy cansado. Ay, mira, yo casi, casi nunca tomo, entonces, pues, no sé, realmente sentí que necesitaba esta copita de vino y créeme, tú también la necesitas, así que te propongo algo. Simplemente nos sacamos esa botella que está, pues, muy pequeñita, simplemente una muestra y después tú llamas un taxi, llamamos dos taxis, uno para ti y en el otro me voy yo porque yo también voy a dejar el carro acá en la oficina. Bueno, está bien, sí, no, dos copas no le hacen daño a nadie. ¿Qué más da? Saluda, entonces. Saluda. Bueno, ¿y qué? ¿Nervioso con lo de la voz? No, no, la verdad no. Mira, ¿sabes qué? A mí me parece que Carolina y tú hacen una muy bonita pareja. Ella es una mujer muy chévere y tú... ¿Y yo? Y tú también eres un hombre muy chévere y, sobre todo, muy guapo. ¿Estás borrachita, Kim? No, no, mira, yo solamente digo que cualquier mujer estaría encantada de casarse con un hombre tan guapo como tú. Gracias, algún día te tocará lo mismo cuando encuentres el hombre ideal. Ay, no, ¿sabes qué, Juli? Mira, de verdad, a mí me va súper mal en el amor. Jamás, realmente, me ha ido bien. Así que, ¿sabes qué necesito yo ahorita? Yo más bien necesito a alguien que, no sé, que me lidie. ¿Cómo? Esa rasca tan rica que tengo. ¿Sos borracha y te opero un taxi? Julián. Julián, mira, qué pena contigo, de verdad. No, no, no te preocupes. Todo está bien. Eh... Pero nada, o sea, nada y nada. No, ya te dije que no, ya te dije que no intentó sobrepasarse. Fue todo un caballero. No sé, algo debiste hacer mal. Ven, cuéntame todo cómo fue desde el principio. Ay, no, caballero, mira, yo no te pienso dar detalles. Entiende que esto para mí fue muy incómodo. Lo importante es que tu novio no te montó los cachos. Estábamos los dos ahí, solos, tomados, de noche, y él decidió irse. Espero que ya eso te tranquilice. Bueno, está bien, gracias por lo que hiciste. No, no, gracias nada. Te voy a dejar una cosa clara, Carla. Esa es la última vez que me pides algo así. ¿Entendido? Entendido. Ya no lo voy a volver a hacer. Carmen. Gracias. Mi mamá me va a casar, ¿no te alegras por mí? Sí. Dale, pues. Señor. ¿Qué pasó? Ay, sí, ya le dije que abren los tiquetes de la gente. Gracias. Pero, ¿sabe qué? Venga, mejor guárdelos usted porque Carolina estuvo a punto de pillarla cuando hablé con la gente para comprarla. No, no se preocupe, doctor, con gusto. Yo sé que ella se va a morir de la emoción cuando se le cuente que se va a comprar a Grecia. Tremenda sorpresa, ¿no? Un secreto. Sí, 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 sí. Hola, mi amor. ¿Qué haces aquí? Ay, tan cansado. Tú, pues nada, simplemente es que anoche llegué y estabas dormido. Esta mañana saliste de volado y pues no te pude saludar. Solo quería venir a decirte que te amo. También te amo. ¿Y bien? Sí, ¿bien de qué? ¿Cómo te fue anoche? ¿Con qué? Con Jimena, les rindió, ¿qué pasó? Ah, sí, no, todo bien. Ya decantamos la mayoría de propuestas, solamente falta que tú, pues, des el visto bueno. Me alegra escuchar eso. ¿Te pasa algo? No, nada. Ok. Mi amor, ¿y qué te parece si esta noche sales más temprano y nos vamos a comer? ¿Sí? Ok, sí, me parece bien. Mi amor, es que en serio no puedo la felicidad ya. Queda poquito para que nos casemos. Sí, es muy chévere. Doctor. Ay, señora Carolina. Qué pena, no sabía que estaba acá. No, no, tranquila, cara. Doctor, es que el doctor Roldán lo necesita en su oficina. Ya, dígale que ya voy. Sí, señor, permiso, señora Carolina. Mi amor, me tengo que ir. Te amo. Nos vemos después. Chao. Chao. No puedo creer que lo hayas hecho. Pero, bueno, en medio de todo parece que salió bien, ¿no? Jime, ¿me estás oyendo? Ah, sí. ¿Qué me decías? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Por qué? Porque pareces un ente. Ah, mira, lo que pasa es que tengo mucho trabajo acumulado en la oficina y... ¿Es eso? ¿Segura que es eso? Sí. ¿Sí, por qué? Porque para una persona que dice tener tanto trabajo acumulado, no pareces tener muchas ganas de trabajar. Mira, ¿sabes qué? Necesito llegar a la oficina y eso es el guayabo, te lo juro. ¿Puedo? Claro. Quería decirte que los documentos del caso Benítez ya están en tu correo. Ok, gracias. ¿Algo más? No. ¿Y viniste personalmente a decirme que me habías enviado un mail? Sí, solo quería asegurarme. Perdón. No, no te preocupes. Mira, no hay... No, fue... Fui mi culpa. Sí, 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 sí. ¿Carmen? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, mi amor, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Por qué? Pues no sé, has estado muy callado en todo el camino. No, problemas de la oficina, lo de siempre. Me imagino, ay, mi amor. De tanto trabajar, te me dará ahí un paro cardíaco un día de estos. Oye, ¿almorzamos? Sí, está bien. Bueno. Eh, corazón, te quería decir que no hay necesidad de que me acompañes todos los días a la oficina. En serio. Bueno, pero ¿por qué, mi amor? Si me queda de paso. Además, tú sabes que me encanta estar todo el tiempo contigo. Nos vemos ahorita. Ajá. Ajá. No puede ser. Dime que es un chiste. No, pues, precisamente por eso te llamé, porque yo tenía que contárselo a alguien. Mira, yo no pude ir hoy a la oficina porque yo no sabía en qué cara ponerse me lo encontraba de frente. Yo te advertí que estabas jugando con Candela, Jimena. Dime algo que no sepa. Ahora, ¿qué hago, ah? La embarras y ahora sí me pides consejos. Ay, mira. Mira, tú sabes que yo no quería que las cosas pasaran así, pero es que después de esa noche, es decir, estar cerca de él fue como... Fue un error. Y tienes que entender que eso no puede volver a repetirse. Mira. O sea, yo no he podido dejar de pensar en él. Y ese beso fue... Fue espectacular. Además, yo estoy segura de que él siente exactamente lo mismo por mí. Pues, peor para él. Porque ahora los dos están traicionando a Carolina. Bueno, y eso es precisamente lo que yo no quiero. Yo no quiero hacerle daño a mi amiga. Pues, mi consejo es que tienes que alejarte de ese señor. Y a lo mejor hasta renunciar al bufete. Mira, ¿sabes qué es lo que yo tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es contarle toda la verdad a Carolina. ¿Qué? ¿Para empeorar las cosas? No. No, no, no. Ese secreto te lo tienes que llevar a la tumba. ¿Y engañarla el resto de la vida? Mira, la verdad de eso no me parece muy leal. Y, pues, precisamente, él la engañó. Es exactamente a eso a lo que ella le teme. Mira, en lo que menos estabas pensando cuando le besaste al marido fue en lealtad. Así que sé coherente y no empeores más la situación. Bueno, pues, como siempre tú tienes razón. Ni modo, entonces era tragarme todas las cosas y pensar que eso es lo mejor para los tres. ¿Qué? No, espero que me entiendas. Tampoco voy a negarte que, pues, que te fallé. Simplemente pasó. No, no puede ser cierto. Perdóname, Carolina, perdóname. Pero es que yo no lo planeé. Ella tampoco. Fue... Fue un accidente. ¿Un accidente? ¿Me estás queriendo decir que tú estabas hablando con ella o te tropezaste y de repente tu boca accidentalmente cayó sobre la boca de Jimena? A ver, tú sabes exactamente a lo que me refiero. Lo que quiero decir es que, pues, no fue premeditado. Y se supone que eso debe hacerme sentir mejor, ¿cierto? No lo premeditaste. Eso quiere decir no es tan grave. Sí lo es. ¿Cuándo pensabas contarme? Lo estuve pensando en toda la mañana porque yo no quiero tener secretos contigo, Carolina. Gracias. Qué amable. O sea, que el que peca y reza empata. Esa zorra me va a escuchar. No, espérate, por favor, no vayas a hacer eso. Mira, Jimena no tuvo la culpa. Claro que la tuvo. Era mi amiga. Evidentemente ya no lo es. Sí lo es. Y ella no quiere hacerte daño. Mira, cállate. Y si me sigues, te juro que te voy a hacer un escándalo en toda la oficina. Por favor, Carolina. Ca... Lo imaginé de cualquier persona menos de ti, Jimena. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Ya me enteré, ya lo sé todo. Caro, mira, Caro nada. Caro, me dicen mis amigas, tú no lo eres o lo vas a negar. ¿Y tú? ¿Cómo te enteraste? Él me lo contó. ¿Para qué hizo eso? ¿Para qué hizo eso? Porque medio de todo él sí es persona, no como tú, que claramente te ibas a quedar callada y seguir como si nada. Mira, yo no voy a seguir como si nada. Precisamente por eso me estoy yendo, porque no soy capaz de estar aquí sabiendo lo que pasó. Ay, tan considerada. ¿Qué quieres? ¿Te mando a levantar estatus? Mira, Carolina, el sarcasmo lo puedes dejar de lado, porque si todo eso está pasando es por tu culpa. Ahora yo te salgo a deber. Es la verdad. Es la verdad. Mira, yo no quería hacer esto y tú me rogaste para que lo sedujera. O me lo estoy inventando. ¡No! Pero para probar, probar, nada más si me era infiel o no. No para que me traicionara contigo. Mira, no lo sé, no pude evitarlo. No pude evitarlo. Mentirosa, pudiste. Solo que no se te dio la gana. ¿Sabes qué? Me alegra enormemente que renuncies, que te vayas de aquí. Te voy a exigir una cosa. No te vuelvas a acercar a Julián. Él y yo vamos a salir de esta como sea. ¿Ok? ¿Vas a seguir? ¿Van a seguir? Entonces, ¿qué crees? ¿Que voy a terminar todo por tu culpa? Claro que no. Pero un momento, es que tú dijiste que si comprobabas que Julián podía llegar a serte infiel, tú lo dejarías. Ese no es tu problema. ¿Ok? No, sí es mi problema. ¿De qué rayos estás hablando? Julián es un buen hombre, que no se merece que hayas desconfiado de él. Nunca te dio motivos, hasta que tú te cruzaste por el camino. Porque tú lo pediste. Mira, nada de esto estuviera ocurriendo si a ti no se te hubiera metido en la cabeza esa idea absurda. Pero también lo hubieras evitado. Y no quisiste, no se te dio la gana. Mira, ¿sabes qué? Ya no más. Lárgate de aquí, ¿listo? Y quiero que te quede muy claro. Julián es mío. Ese hombre es mío. Mío. ¿Listo? Pues no. Perdón. Así como lo oyes. Mira, yo pensé en irme de aquí porque no quería lastimar a nadie. Pero si tú te quedas con él, vas a ser tú quien lo lastime. Con tus celos, con tus dudas estúpidas y te voy a decir algo. Si Julián me besó, estoy segura que fue porque encontró algo en mí que no ve en ti. ¡Estás atrevida! ¿Cómo te atreves a decirme eso? Me vuelves a tocar una vez en tu vida y te juro que te mato. ¿Quieres guerra? Eso vas a tener y vamos a ver quién gana. Te estuve buscando por todas partes. Acabo de hablar con Carolina. Lamento mucho no haberte dicho que decidí contarle todo a Carolina. No te preocupes, yo no lo lamento. ¿Por qué? Mira, yo no sé y no me importa mucho por qué o cómo pasó lo que pasó entre nosotros, pero lo que sí me importa es lo que estoy sintiendo desde ese momento. Yo no te he podido sacar de mi cabeza, Julián. Mira, no quiero hablar de eso, por favor. No te preocupes, aquí nadie nos va a escuchar y yo necesito que tú sepas que para mí ese beso fue muy importante y significó mucho. Jimena, no... Juli, mira, solamente dime que no sentiste nada, que no se te dio nada, que no significó nada para ti y te juro que yo te dejo en paz. Mira, lo que voy a decir va a sonar quizás feo, pero yo considero que Carolina no es la mujer indicada para ti. ¿Qué? Sí, mira, por tu secretaria me enteré que tú habías comprado un tour sorpresa para irte con ella de luna de miel y ella simplemente estaba pensando que tú le eras infiel, que tú tenías un amante. Por favor, no hables así de ella, me voy a casar con ella. Bueno, no sé si me voy a casar todavía, pero... ¿Tú de verdad piensas casarte con una persona que desconfía tanto de ti? Juli, Juli, el matrimonio es para toda la vida. Si es así de celosa ahora, imagínate cómo va a ser después, te va a hacer la vida imposible. Bueno, pero es normal que estés celosa, Jimena. O sea, tú te diste cuenta de lo que nosotros hicimos, somos amigos, ese beso no debió haber pasado. Pues yo, en cambio, creo lo contrario. Gracias, gracias a eso yo, pues yo me di cuenta de lo que sentía por ti. O me di cuenta, no, simplemente lo exterioricé, porque era algo que, pues que ya sentía antes. Y tú te diste cuenta de la clase de persona que es Carolina. Y sobre todo, te diste cuenta de lo que puedes llegar a sentir por mí. Ok, déjame, déjame ver si entiendo. Tú, tú me estás diciendo que escoja entre, entre tu mejor amiga y tú. Ella ya no es mi mejor amiga. Y si... Y si necesito convertirme en su rival para ganar un lugar en tu corazón, lo voy a hacer. Tú solamente evalúa que es lo mejor para ti. Adelante. Hola. ¿Tenemos que hablar? No creo que sea buena idea. Yo pienso todo lo contrario. Mi amor, no somos ningunos desconocidos, ¿sí? Estamos comprometidos. ¿Dónde dormí esta noche? ¿Me quedé con Rodrigo? No tenía ganas de ir a la casa. Te estuve esperando. No sé, me preocupé. ¿Quería pensar? ¿Pensar en qué? Sí, fue un simple desliz. Ya, déjalo atrás. Yo estoy dispuesta a dejarlo atrás. Lo único que importa ahorita es que recuperemos nuestra relación. Mira, yo te amo, Julián. ¿Sí? Tú eres lo más importante de mí. No me digas. ¿Y por qué el tonito? Si tú me dices que me amas y soy lo más importante para ti, ¿me puedes explicar por qué pensabas que yo tenía un amante? ¿Por qué no confiabas en mí? ¿Quién te dijo eso? No importa, dime. No, no, dime quién te dijo. Fue Jimena, ¿verdad? A ver, quién haya sido, Carolina. El caso es que tú me dices que quieres luchar por esta relación. Pero cuando tienes una duda, me juzgas y me condenas por algo que yo te hubiera podido responder con la verdad si me hubieras preguntado. Sí, sí, es verdad. Lo pensé. ¿Me puedes perdonar? Pero con tu sinceridad me acabas de demostrar que estaba equivocada, que quieres estar conmigo. Mira, yo estoy dispuesta a que lo dejemos atrás, a perdonarte, a olvidarlo, ya. Fue un simple beso. Un beso no puede ser más fuerte que todos los años que hemos vivido juntos. Mira, yo te juro que no vuelvo a dudar de ti, te lo juro. Y me comprometo a luchar por esta relación, por el resto de los años que nos quedan juntos. Lo siento, pero... No puedo ahora, estoy... estoy confundido. Y no me siento orgulloso por lo que dice, pero... Pero no puedo, no puedo. No, mira, yo de verdad no sé qué hacer. Y yo ya no sé qué aconsejarte, porque siempre terminas haciendo todo lo opuesto a lo que yo te digo. Mira, Ade, lo último que yo necesito ahorita es cantaleta tuya, de verdad. Yo sé, pero es que habíamos quedado en que ibas a mantenerte al margen. ¿Hasta pensaste en renunciar para pelearte con tu amiga de esa manera? Y lo peor, decirle a Julián que sientes cosas por él. Pues sí, pero es que en las cosas del corazón, manda el corazón. Ay, amiga, pues la verdad, haz lo que quieras. Y ojalá en el camino no vayas a perder más de lo que ya has perdido. Jime, ¿tú de verdad crees que una relación con Julián tiene futuro habiendo nacido de una traición? Si le fue infiel a Carolina contigo, nadie te asegura que en el futuro él no te vaya a hacer lo mismo. No pensé que fueras capaz de jugar tan sucio, Jimena. ¿Tú de qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? De contarle a Julián todo lo que pensaba de mis dudas del matrimonio. Eso fue un golpe muy bajo, incluso hasta para ti. ¿Bajo? ¿No te parece más bien bajo dudar de tu novio y chantajear a tu mejor amiga para que lo seduzca? Yo a ti no te obligué. Hubieras perfectamente dicho no. Y lo hice. Pero tú comenzaste a echarme en cara todo lo que habías hecho por mí. ¿Acaso me dejaste otro camino? Carmen, deje la reunión para mañana. Yo me voy de la casa. No puedo más. Bueno, sí, señor. ¿Y los tiquetes se los va a llevar o los sigo guardando? No sé si los vaya a usar ya. Doctor, ¿y quiere que le avise a la doctora Carolina para que se vayan juntos? Pero Carolina ya se fue. No, 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 no. Ella está en la oficina de la doctora Toro. Me imagino que están hablando, esperando a que usted termine. No, váyase tranquila. No se preocupe. Bueno, que tenga buen día. Hasta luego. Tenías otro camino. Tal vez únicamente el de insinuártelo nomás para ver si me era fiel o no. Pero claro, tú no te pudiste contener y tenías que enrollarte con él. Mira, yo ya te he dicho mil veces que yo no quería que las cosas ocurrieran así. Y yo te dije mil veces que te alejaras de él. Oye, ¿qué te pasó? ¿Es que te gustaba desde antes o qué? Estoy segura que sí. No, mira, no. Mira, Carolina, tú eras mi amiga y Julián era tu novio. Yo te respetaba. Muy bien dicho, me respetabas. Menos mal, todo se destapó ahorita. Un día más y te acuestas con él. O quién sabe, hasta quedas embarazada para amarrarlo. Mira, Carolina, cállate o si no te voy a callar yo. Y me haces el favor y me dejas de tratar como si yo fuera una cualquiera. Eres una cualquiera. De lo contrario, no habrías aceptado mi propuesta para probar si él me era fiel o no. ¿Probar qué? Mi amor. No, mira, te voy a explicar. No, sí, adelante, explícame. ¿Cómo es que tus celos enfermizos hacen que le propongas algo tan loco a Jimena? ¿Es eso? Explícame. No, tú te callas. O sea, ¿a ti cómo se te ocurre aceptar un plan así, Jimena? ¿Estás enferma? Alguien que dice la verdad. No, tú no eres mejor que ella. O sea, te di motivos para dudar de mí. Lo único que hice en esta relación fue respetarte y amarte. Pero no, no, tu inseguridad te hace idear un plan tan estúpido. ¿Y yo que me sentí mal porque sentí que te fallé? ¿Y tú con tu falta de carácter, autoestima, moral? O sea, ¿le sigues el plan a Carolina? Las dos me dan asco. Mi amor, pero espera. Dejamos una cosa, ¿sí? ¿Por qué no me perdonas así como yo te perdoné lo que hiciste y empezamos de nuevo, ¿sí? Si cometí un error fue por algo que tú ideaste así que no me eches el agua sucia. Mira, Juli, ¿te das cuenta que ella no te merece? Mira, yo sé que yo por mi debilidad y por mi falta de carácter pues cometí un error. Pero, de verdad, te pido disculpas y yo quiero que lo intentemos, que miremos a ver a dónde podemos llegar. ¿Saben a dónde me va a llevar? A Grecia con mi mejor amigo Rodrigo. Y ustedes dos se pueden ir al carajo. Y cuando estén allá, me mandan una postal. Amor, no te pongas así. Espérame. La desconfianza y la falta de diálogo son una mezcla letal que en este caso terminó destruyendo una gran amistad. La armonía al interior de una empresa y, lo más importante, una relación amorosa que aparentemente era sólida. Julián fue a la postra quien renunció al bufete de abogados para iniciar una nueva sociedad con otros colegas. No volvió a ver jamás ni a Carolina ni a Jimena, quienes obviamente también perdieron todo contacto entre ellas. De quien sí supieron fue de Julián cuando, un tiempo después, éste les mandó una postal de su luna de miel con su actual esposa. Sígannos en Facebook, en el grupo Mujeres al Límite, en Twitter por arroba Mujeres al Límite y en Instagram por arroba Mujeres al Límite TV para mantenerse en sintonía con nuestras historias. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!